En tanto de La Vega, más de 100 médicos residentes fueron capacitados para evitar muertes a la hora de movilizar un paciente que haya sufrido un accidente de tránsito, cuyo aumento sigue preocupando a las autoridades. Roberto Ureña nos presenta los detalles. El Departamento de Enseñanzas, en combinación con el Departamento de Residencia de Ortopedia del Hospital Profesor Juan Bos de La Vega, realizó el curso Taller de Inmovilización Básica y Avanzada, para que a la hora de dar respuesta a un paciente accidentado, se tome de la forma correcta al moverlo y así no provocarle la muerte. Se está haciendo este curso de inmovilizaciones porque, a pesar de que el 911 ha venido a llenar un vacío existente y que ha ayudado en varias provincias, no todas las provincias del país cuentan ahora mismo con el 911, aunque se están haciendo esfuerzos desde la dirección del país para hacerlo, entonces nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte. Se ha coordinado, de parte de la dirección, el Consejo de Enseñanza, nuestra universidad, que es Ucatece, y la Residencia de Ortopedia, que es quien está haciendo el curso, un taller de inmovilizaciones para que ese primer día en el nivel de atención tome el paciente y haga una inmovilización adecuada y este paciente no tenga que fallecer en el traslado hacia otro centro de salud, como muchas veces pasa. Actualmente la principal causa de muerte en la República Dominicana son los accidentes de tránsito, lo que mantiene preocupados a los médicos de este centro de salud. Actualmente vivimos una epidemia de pacientes politraumatizados. Es cierto que tenemos indicadores como la mortalidad materno-infantil muy elevada y que tenemos también muchos otros problemas de salud, pero lo que también es cierto y que no se le toma mucha atención es que dentro de la región, nuestro país es uno de los principales países con accidentes de vehículos de motor, o sea, es prácticamente ilógico que tú puedas encontrar un drive-thru donde te vendan bebidas alcohólicas, donde tú en una motocicleta diseñada para dos personas encuentres cinco personas y donde esa motocicleta todos no lleven casco protector. Según el doctor Jean Pimentel, los tratamientos que necesita una persona accidentada son costosos, por lo que pide a la población transitar con prudencia. De los pacientes politraumatizados, quienes presentan traumas esqueléticos representan el 70-80% de estos y la morbid mortalidad, así como el costo del tratamiento, es bastante elevado. El curso Taller de Inmovilización de Pacientes fue coordinado por el doctor Andrés Rodríguez Céspedes, director del Hospital Profesor Juan Bosch de La Vega, y se desarrolló en la sala de actos de este centro de salud. Desde la provincia de La Vega, Roberto Ureña, CDN.